Hola que tal amigos míos, te saluda la Sagra Nueva de Los Sonidos en México Para invitarte, suscríbete al canal de Sonido Vanidoso aquí en Nueva York Recuerda, Sonido Vanidoso en Nueva York, suscríbete La Sagra Nueva de Los Sonidos en México Vamos a irnos a recordar las dormitas hoy caballeros Están a bailar, llena de mi amor Hoy sí vamos a bailar Así que, vámonos a bailar de los nuevecitos de nuestro gran amigo compadre El señor Chucho Corses, en cabeza de turla, como todos Empieza con guitarritas Para DJ Manny y Termix Roja, 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 quince La voz, rojas, rojas Bartito Bruno e Iván Bruno Toda la familia Bruno Hoy con Mario Mendoza, gracias Y sonidos y reyes Con la voz del diablo Vamos a bailar Los nuevecitos Puro éxito perron Se llama como pudo ser Echale Emilio Bravo Se te olvidó la Tejana Cuarenta X Venga, suave Esa noche para sol Ese Tergo Hoy presente Tergo, Tergo Me gusté Que me enamoré Nunca imaginé enamorar Me gusté Pero no pensé Escucha que chulo tema Hoy nomás que cumplió Yo no premo Y gruñón mix Dicemos un sueño Mucho menos Una realidad Estrella del éxito Siempre Será mi organización Emilio Bravo Todas las estrellas del éxito Lo dice el maldito Chateque Mariana del corazón Hoy con boquia Échale prueba A cabrones No se te olvidó alguien Ah, dice que son dos páginas Dice, apenas salir el tambo Vine porque no pude No me pude pedir Perder una fiesta Mucho menos para mandar mi saludo Oigo No me pude pedir Pero no pensé Pero no soné Y me iba a comprar Esta linda mujer Como puedo ser Para la organización A Chigona y Odeana Y de Fafala Pero no lo soné Estrellotas el éxito Big Boss Sol Rack Judy Castillo Príncipe Sleepy Spocky Marquitos Ley Yarixa Yarixa Juanito JG Lógrimas Freddy Aguilar El Dreamer Terco 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 Sombra yo sé Chapulín Chateque Andrés Roducho Lo dice Emilio Bravo El más bravo Todas las estrellas del éxito Con el dibujo de Mario Mendoza Sonido Échale Emilio Bravo De aquí se va el caripeo Estrellotas el éxito Échale que Hoy presente Hoy contagia Échale bonito Se llama Como pudo ser Eso que bonito baila Hoy en los quince Primaveras Pero de Bruno Rojas Felicidades Ajá Y la madrina de Brindis Dice como el poco y la mujer golpida La organización Más reconocida Estrellotas del éxito Toda la vida Que imaginé Emilio Bravo No lo pensé Toda la banda Lo soñé Que me iba a poner Ese chaneque Hasta aparece el cumpleañero El chaneque Amoré Que imaginé Amorarme de usted Hasta aparece la quinceañera Pero lo soñé Que me iba a poner Echale chaneque Todas las estrellas El éxito Como dice Si, si, si Ahora Ah, pero que chulas Guitarras Manuel Olmedo Manuel Olmedo Manuel Olmedo Gracias por ver el video.